¿Qué es la Jornada de Puertas Abiertas? Bueno, yo vine a la Jornada de Puertas Abiertas en el año 94 y ahora me encuentro afectado como docente también en la participación de los talleres de Jupa y creo que son sumamente importantes porque en muchos casos es el primer contacto que tenemos con la universidad y sirve para conocer no solamente las carreras sino tener alguna idea de la dinámica de la universidad.